Efectivo es efectivo. Vemos que los pacientes pierden peso. Cuando uno se refiere a pérdida de peso, uno en sí está hablando de pérdida de grasa, es lo que todos queremos. Uno de los problemas que estamos viendo con los tratamientos estos nuevos de Semaric Glutide es que aunque los pacientes ven que están perdiendo peso y están perdiendo grasa, están perdiendo músculo también. La cosa más importante del metabolismo es mantener un metabolismo alto para uno quemar calorías y uno mantenerse delgado es el músculo. Si los pacientes que están en esos tratamientos no están comiendo suficiente proteína para mantener los músculos, el cuerpo va a eliminar eso porque eso es lo que le cuesta más energía y las personas que están en esos tratamientos no quieren comer mucho porque el cuerpo no los deja. No es que no quieran, es que siempre se siente que están llenos. A esa consecuencia es una reducción muy alta de las calorías que esa persona necesita. Cuando uno está en los tratamientos como Semaric Glutide, a veces uno está comiendo 500 calorías nada más. El cuerpo, eso no es suficiente. El cuerpo quiere eliminar el músculo porque le cuesta mucha energía mantener y por eso que estamos viendo que esos pacientes sí pierden peso pero pierden músculo más en proporción que la grasa.